¡Kiajuro! ¡Oh! 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 Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rica está la comida! ¿No lo crees, Rengoku? Sí. Eso creo. ¿Rengoku? ¿Qué tienes? ¿Sabes? ¿Sabes que estoy aquí para apoyarte? Es que... Tuve un mal sueño. ¿Un sueño? Sí, pero... No creo que haya sido un simple sueño. Entonces, ¿qué clase de sueño? Se sintió más como... Si me mostrara mi futuro. Y, según ese sueño, yo... Voy a morir. Tranquilo. Solo es un sueño, ¿ok? Tranquilo. ¡Ya lo sé! ¡No debería ser gran cosa! Pero... Por alguna razón... No creo que sea así de simple. Creo que... Hay algo más. Algo que no entiendo. Está bien. ¿Qué crees que debemos hacer para evitar que se cumpla tu sueño? Ah, bueno... En realidad... Morirme no es lo que me preocupa. ¿Ah, no? No, solamente me preguntaba... ¿Qué quisiera hacer antes de morir? Oh, entiendo. Y yo... ¡Quiero enamorarme! Y tú, amigo mío... Eres el indicado para cumplir mi deseo. ¿Eh? Espera, Rengoku. Ya sé que tienes buenos gustos, pero... Yo estoy casado con mis tres esposas. ¡Exactamente! ¿Me prestas a una de tus esposas? Sí, claro. ¿Cuál te gusta más? Pues... ¡Claro que no, idiota! ¡No puedes pedirme una esposa prestada, idiota! Entonces, ¿cómo se hace? Mira, Rengoku. Terminaré de comer y tengo unas tareas más que hacer. Pero mañana... Te llevaré al lugar más extravagante donde conocerás a cientos de chicas. ¡No puedes! ¡No puedes! Pensé que era por aquí. ¡Ah! Ese lugar se ve muy colorido. Seguramente es ahí. ¿Qué lugar tan curioso? Hola, guapo. ¿Qué te trae por aquí, guapo? Este... Se supone que vine a aprender sobre el amor. Oh, perfecto. Viniste al lugar indicado. No puede ser, se me hizo tarde. ¿Dónde estará Rengoku? ¡Oh, Zaino! Esto está muy fuerte. Wait. ¿Quieres enamorarte? Dime quién te gusta, Mira. Conozco a todo el mundo aquí. Escoge a alguien. ¿Y ese chico? ¿Por qué está tan solito? ¡Oh, ese te gusta! Ahorita te lo traigo. Mira, Rengoku. Te presento a Todoroki. Todoroki y a los Rengoku. Los dejo solos. Hola. Hola. Este... Solo para aclararlo. En realidad no me gusta. Solo es un malentendido. Jeje. Jeje. Está bien, está bien. Tranquilo. Yo solamente, de hecho, vine a acompañar a unos amigos. Ah, ya veo. Sí. Pero ya están besándose. Y a ti, ¿qué te trae por aquí? Bueno, no sé si este sea el lugar indicado, pero... Se supone que aquí vine a aprender sobre el amor. Oh. Entiendo. Entiendo. ¿Y tú? ¿Te has enamorado? Yo no sé si me he enamorado, pero... Yo... Creo que sí me gusta a alguien. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué cosa? ¿Cómo sabes si alguien te gusta? ¿Cómo es eso? Es algo difícil de explicar, pero... Cuando estoy con esa persona... Me siento feliz. Me siento como si nada... Faltara. Como si estuviera completo. Y también... ¡A huevo! ¡Eso es! ¡Muchas gracias, amigo todo rico! ¡Ya sé quién me gusta! ¡Nos vemos, amigo! Uy, amigo, se batearon, pero no te preocupes. Ser soltero tiene sus beneficios. Espera. Espera, espera. ¿Quiénes son ustedes? Gracias por su asistencia, mis compañeros pilares. Hoy los he reunido aquí para un asunto muy importante. Espero sean comprensivos y que nada de lo que diga afecte nuestra amistad de forma negativa. ¿Podrías decirlo de una vez? ¡Dilo de una vez! ¿Acaso crees que tenemos todo el tiempo del mundo? Ay, ¿a qué vine? A ver, ya, dejen a Rengoku hablar. Por favor, continúa. Yo. ¡Quiero tener una cita romántica con ustedes! ¿Qué? ¿Es una maldita broma? Perdónalo, señor. ¡No, no es ninguna broma! Entonces, ¿quieres tener una relación poliamorosa con nosotros? ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con eso? ¡Maldición! ¡Rengoku se volvió una inclusión forzada! Tomioka no está. ¿Eso significa que él no te gusta? Tomioka está ocupado en una misión. Pero siento lo mismo por él que por ustedes. Sin embargo, no estoy a favor de las relaciones poliamorosas. Así que tendré que pedirles que ustedes decidan. ¿Y exactamente qué quieres que decidamos? Ustedes decidirán quién saldrá conmigo. La cita será en el café Ginata a las 8 de la noche. Ahí esperaré al que quiera salir conmigo. Espero que escojan a uno de ustedes sin pelearse. Allá los espero, bebés. Y bueno, ¿quién va a ir con Rengoku? Nadie debería ir. ¡No soy jato! ¡Es idiota! ¡No sabe lo que quiere! ¡Viré a orar por su alma pecadora! ¿Eh? ¿Por qué me están mirando? ¡Ah, sí! ¡Rengoku! ¡No! ¡Yo solamente me quedé porque quería ver quién iba a ir! ¡Yo lo haré! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Perfecto. Ahora no me sentiré mal por Rengoku. Bueno, y entonces, ¿alguien quiere ir a almorzar conmigo? ¿Qué hiciste, qué? ¡Así es! Y ahora me siento súper nervioso. ¡Ja, ja, 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 ja! No puedes simplemente declarártela a todos los que te gustan. ¿Cómo que no? ¡Si tú tienes tres esposas! ¡Sí, pero tú ni siquiera sabes si ellos realmente te gustan! En lugar de estarme juzgando, deberías apoyarme como el amigo que eres. No te preocupes. Yo definitivamente te voy a apoyar. ¿Eh? ¿Qué harás con eso? Escúchenme. Sé que Rengoku les hizo una petición muy extraña. Pero si se atreven a romper sus sentimientos, entonces se la verán conmigo. Si ninguno de ustedes va a la cita, ¡yo los voy a! Mitsuri irá. ¿Eh? Excelente. No sé quién es más afortunado, si Rengoku o Oto. Pues trataré de estar a la altura. Maldita sea. ¿Y ahora qué haré para evitar que Mitsuri se enamore de Rengoku? Pero no sé qué excusa podría tener. ¿Estás bien, bro? ¿Qué te pasa? ¡Tomioka! ¿Yguro, estás bien? ¿Para qué nos llamaba Rengoku? ¡Tomioka! Rengoku, sí, Rengoku. Tenía algo muy importante que decirnos. Escúchame bien. ¡Ay, qué emoción! Ya casi es hora para mi cita con Rengoku. ¿Será este mi destino? Eh, Mitsuri, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Claro, Yguro! Es sobre la... Es sobre la cita con Rengoku. Verás, resulta que... ¿Eh? ¿En serio? ¿Tomioka? Sí, me lo confesó recién llegando. Creo que deberíamos darle una oportunidad ya que... Es un chico muy solitario, ¿no crees? Bueno... Sí, eso es lo que ellos sienten... Yo los apoyaré. Tienes un gran corazón, Mitsuri. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Dime, Usui... ¿Crees que me veo bien? La verdad es que estoy muy nervioso. Tranquilo, amigo. Te ves extravagante y guapo. Todo saldrá bien. Y si no... ¡Jajaja! ¡Ya deja eso! ¡Jajaja! Tranquilo, Rengoku. Estamos aquí para apoyarte. Todo estará bien. Tú vales mucho. ¡Maldita sea! A Mitsuri se le hizo tarde. ¿Dónde está? Espera un momento. ¿Ese es? Espera un momento. Ese es... ¿T... Tomioka? Lo suponía. Hola, Rengoku. Siento haber llegado tarde. Ey, no hay ningún problema, Tomioka. Por favor, toma asiento. Gracias. Oye, Tomioka. Tú no estabas cuando organicé aquella reunión. ¿Cómo te enteraste? Ah, sí. Sobre eso. Yguro me contó todo, ¿sabes? Y pues, claro. Yo debía venir. ¿Debías? ¿Viniste solo porque Yguro te lo pidió? No, claro que no. No lo digas así. Yo estoy aquí porque yo quiero estarlo. Muy bien. Perdón por dudar. Mira, Tignari. Me recuerda a nuestra primera cita. ¿Qué? No te confundas, Zaino. Tú y yo solamente nos acostamos. Pero yo creí que... Cállate ya. Esto no trata sobre nosotros. Estoy tratando de controlar mis impulsos, pero... Ya no puedo. ¡UMAI! ¿Qué? Yo... Lo... Este... Lo siento. Ay, ya decía yo que algo estaba muy silencioso. Oh. Rayos, Tomeoka. Creo que es la primera vez que te veo sonreír. Pensé que no eras capaz de hacerlo. Jejeje. ¿Qué? Claro que soy capaz. Pues, ¿qué clase de persona crees que soy? Por algo te dicen el pilar más emo. Jejeje. Nadie me dice así. ¿Te estás burlando de mí? No, para nada. Entonces deja de reírte. Estuvo muy sabroso. Sí... Ya es algo tarde. Supongo que ya debería de irme. Oh. Está bien, Tomeoka. Gracias por invitarme, Rengoku. Nadie me había invitado a salir. No sé por qué, pero... En fin. La pasé muy bien. Deberíamos hacerlo más seguido. Jejeje. Hacerlo más seguido. ¿Y si no hay otra oportunidad? ¡Tomeoka! ¡Espera! ¿Mm? Antes de que te vayas, yo... Tengo algo que decirte. La verdad es que... No creí que de entre todos los pilares... Tú serías quien terminaría viniendo. Tomeoka. Estoy muy agradecido de que hayas venido. Tal vez esto es muy pronto, pero... Quiero darte algo más. ¿Qué está pasando? Rengoku... Me... Me... ¡Me está besando! ¡Quítate! ¿Qué crees que haces? No, este... Tomeoka... Es que era un pervertido. ¡No te me vuelvas a acercar! ¡Tomeoka! ¡Espera! No... Te vayas. No te preocupes, Rengoku. A veces no encontramos a la persona correcta. Pero... Esa no es razón para rendirse. Llegará el momento... Y encontrarás a la persona ideal para ti. Yo nunca dejaría... Que mi corazón dejara de arder. Si fracasara... Yo me levantaría... Y seguiría mi camino. Tal vez algún día sepa lo que significa amar... Y ser amado. Solo espero... Volver a tener esa oportunidad. ¿Puedes creerlo? Pues no. La verdad no puedo creerlo. Pero... ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué tiene de malo que le gustes a Rengoku? Rengoku... Es casi un milagro que alguien se fije en ti. ¿Y tú? Ahí andas quejándote. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esper un momento, Shinobu! ¿Cómo que a Rengoku le gustó? Ay, claramente tú y Rengoku no saben nada sobre el amor. ¿Por qué crees que te besó? No, no puede ser. Yo, yo, yo no tenía idea. Si Rengoku no te gusta, está bien. Pero no debiste de tratarlo de esa forma. Sí, tienes razón. Iré a buscarlo. Ikuro. De ti me voy a encargar luego. Eh, Rengoku. ¡Oye, Rengoku! ¡Estás aquí! ¡Rengoku! Oye, ¿qué? ¿Qué te pasa, Usui? ¿Estás loco? Tomioka, no te perdonaré por lo que le hiciste a mi amigo Kyojuro. Ya sé, ya sé que hice mal. Solo vine a disculparme. Pues llegaste muy tarde, Tomioka. Rengoku ya se fue a su misión en el tren infinito. Tendrás que esperar a que vuelva. Hmm, entiendo. Entonces, ¿puedo hacerte...? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Yo le gusto a Rengoku? ¿Por qué? ¿Y él te gusta? ¿Qué? ¡No! Yo, es decir, jamás lo había pensado. Este Tomioka está igual de perdido que Rengoku. Escúchame, Tomioka. Sé que Rengoku sentía algo por ti. Así que te contaré por qué él estuvo actuando de esa manera. Y ahora... Voy a enfrentar mi destino. Que Rengoku soñó, ¿qué? No tienes por qué exaltarte, Tomioka. Es solo un sueño. Además, Rengoku es muy fuerte. Confías en él, ¿verdad? Sí, confío en él. Bien dicho. Espero verte cuando te disculpes con Rengoku. ¡Soy el Pilar de la Llama! ¡Y no dejaré que nadie muera! ¡Kyajuro! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué rayos? To... ¿Tomioka? ¿Quién diablos eres? Esto no te incumbe, maldito. ¡Ah! ¡Ese maldito casi me mata! ¡Ah, no! ¡La luz del sol! ¡Ah, no! ¡Esto no acabará aquí, Kyojuro! ¡Nos volveremos a ver! ¿Tomioka? Rengoku, ¿estás bien? Eh, Tomioka, ¿cómo supiste? ¿Me perdonas? ¿Eh? ¿Que te perdone? ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Dile que sí! ¡Sí, viva! ¡Que, que, no, 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 no! ¡No piense en eso! ¡Nosotros no somos! ¡No! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan esta pareja que está enamorada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No puede ser! 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 ¡Muy buenas chavos! ¡Si les gustó el video suscríbanse y denle like! Habrá más novelas románticas y parodias. ¡Chécate la versión con el Rengoku norteño! ¡No puede ser! 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 Gracias por ver el video.